Gracias. Buenas tardes. Buenas, buenas. Ok. Vamos a ver. Ok. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre funciones desde una perspectiva de conjuntos. Entonces, vamos a ver. Bueno, hay un teorema bastante lógico cuando uno lo ve. Es decir, tiene bastante sentido que el teorema sea así. Sin embargo, pues hay que establecerlo. Entonces, vamos a ver. El teorema nos dice que si f es una función de x a y, y g también. Entonces, si f es una función del conjunto x al conjunto y, y g también es una función de x a y. Entonces, la igualdad de funciones. Vamos a decir que f va a ser igual a g como funciones. Entonces, si y solo si. Para todo x que pertenece al dominio. F de x. Es igual a g de x. Lo cual tiene, como les decía, perfecto sentido. Porque si tengo dos funciones y al momento de evaluarlas en un determinado elemento x. Obtengo lo mismo con las dos funciones en sí. ¿Qué las hace diferentes? ¿Qué hace diferentes a las funciones? Si al momento de evaluarlas en los mismos puntos. Obtengo los mismos resultados. Entonces, la respuesta es que no hay ninguna diferencia. Por eso es un sí y solo sí. Entonces, tenemos este teorema y lo podemos demostrar bien fácil. De la siguiente manera. Entonces, vamos a un sí y solo sí. Podemos demostrar dos partes. Primero vamos a demostrar esta. Entonces, vamos a suponer que f es igual a g. Y luego, verificar esto de aquí. Ahora, ¿en qué sentido es esta igualdad? Esta igualdad es en el sentido de conjuntos. Es decir, viendo a f y g como funciones que pueden representarse como conjunto de pares ordenados. Entonces, esta igualdad es una igualdad de conjuntos. Entonces, supongamos que f es igual a g. Y pues vamos a probar esto. Vamos a probar que para todo x que pertenezca a x, f de x es igual a g de x. ¿Ok? Entonces, lo voy a hacer con el método de demostración directa. Sea x que pertenece al dominio fijo pero arbitrario. Entonces, nuestro objetivo es demostrar que f de x va a ser igual a g de x. ¿Ok? Entonces, tenemos que... f de x, perdón. El par ordenado x, f de x va a pertenecer a f. Aquí sería f mayúscula, ¿verdad? Va a pertenecer a f. Por lo mismo que estemos platicando ayer, en sí, este f de x es simplemente la representación del y al que... con el que está relacionado el x del dominio. Mediante o bajo la función f. Entonces, el punto x, f de x pertenece a f como función, como conjunto de pares ordenados. ¿Ok? Entonces, x, f de x va a pertenecer a g. ¿Por qué? Porque son iguales. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Significa que este par ordenado pertenece a g. Pero también... x, g de x pertenece a g. Entonces, esto primero ocurre por... Pues, f es igual a g. Y esto por la definición, ¿verdad? g de x es el elemento del conjunto y, al que... con el que está relacionado x bajo la función g. Ahora, hay un detalle. Y en la definición de función, nosotros tenemos que x solamente puede estar relacionado con exactamente un valor de y. Y aquí yo lo tengo relacionado con f de x y con g de x. Entonces, la única forma en la que g definiría una función es que estos dos sean iguales. Entonces, eso lo vamos a escribir por definición de una... por definición de función... x solo puede relacionarse con un... Solo puede... Relacionarse... Con un elemento de y, con un... Elemento de y... Bajo g. Por lo tanto, f de x tiene que ser igual a g de x. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ya demostramos que f de x es igual a g de x para todo x que pertenece al dominio. Porque este x era fijo pero arbitrario. Y entonces la primera... la primera dirección ya está. La otra es todavía más fácil. No, no, es prácticamente igual. Aquí vamos a suponer que... Supongamos ahora... Que para todo x que pertenece al dominio... f de x es igual a g de x. Ok. Entonces, aquí lo que nosotros nos compete demostrar es que estos dos como conjuntos son iguales. Entonces, dentro de esta demostración... Primero vamos a demostrar... Que f está contenido en g. Entonces aquí demostraremos... Que f es igual a g. Primero vamos a demostrar esto. Que f está contenido en g. ¿Cómo lo vamos a demostrar? De la siguiente forma. Sea... Y... Vamos a ver... Voy a utilizar una letra que tenga libre... Voy a decir... Sea... L... Que pertenece a f. Entonces, como L tiene que ser un par ordenado... Ya que f es un conjunto de pares ordenados... L tendría la forma... Digamos... X, Y... Para... Algunos... X en X... Y... Y en Y... Ok. Entonces... ¿Qué podemos hacer aquí? Yo tengo que demostrar que L... Pertenece a g. Y yo lo único que sé es esto. Que f de X es igual a g de... G de X. Entonces... Vamos a ver... Como L pertenece a f... Entonces... Y... Va a ser igual a... F de X, ¿verdad? Entonces... Y es igual a g de X... Por esto que dijimos aquí... Por nuestra suposición... F de X es exactamente igual a g de X... Entonces... Y es g de X... Y nosotros sabemos que... Y sabemos que... X coma g de X... Esto pertenece a g. Entonces... Si esto pertenece a g... Y aquí acabo de decir que g de X es y... Esto significa... Que X coma y... Pertenece a g. Es decir... Para hacerlo aún más evidente... Que L... Pertenece a g. Y ahí ya está. F está contenido en g. Y la dirección contraria es... Prácticamente idéntica. La verdad es... Una calca de hecho... Tanto así que lo voy a copiar... Y solamente voy a editar un par de cositas... Así de idéntico es... Ok... Entonces... ¿Qué voy a modificar? Voy a modificar... Voy a modificar este signo... Porque ahora es en dirección contraria... Voy a mostrar... De que g está contenido en f... Entonces... Voy a decir... Sea l... Que está en g... Entonces... L tiene que tener... Tiene que tener la forma... X y y... Para algunos... X en x... Y en y... Exactamente lo mismo ahí... Ahora... Como l... Pertenece a g... Entonces... Y... Tiene que ser igual a... G de x... Y por esta suposición de acá arriba... Que está fuera de estos dos casos... Entonces... Y va a ser igual a... F de x... Y sabemos que... X f de x... Pertenece a f... Entonces... X coma y... Por esta igualdad de aquí... Va a pertenecer a f... Por lo tanto... L... Pertenece a f... ¿Vieron? Prácticamente la misma estructura... Solo fui cambiando... Los detalles... Ok... Entonces... Ahí está... Entonces... Aquí... Por mucho... Podríamos colocar que... Por lo tanto... F... Está contenido en g... Y aquí... Por lo tanto... G... Está contenido en f... Y... Así... F... Es igual a g... Y ya están listas las dos demostraciones... Tanto en una dirección... Como en la otra... Así que aquí ya probamos... Inequívocamente que... Eh... Decir que... F es igual a g... Como función... Equivale a decir... Eh... Son exactamente... Que tienen exactamente... El mismo valor... En cada uno de los x... Del dominio... Entonces... Esta demostración... La quería hacer por dos cosas... Uno... Para que... Analizáramos... Qué significa que... Fc... C igual a g... Otro... Volver a practicar las demostraciones... Sí y solo sí... Y tercero... Eh... Practicar demostraciones con productos... Con... Productos cartesianos... O con... Mejor dicho... Con pares ordenados... Y de eso no habíamos practicado demasiado... Entonces... Ahí está... ¿Hay alguna pregunta en esta demostración... Que... Sea necesaria aclarar? Ok... Entonces... Ilustremos esta demostración... Entonces con un pequeño ejemplo... Entonces aquí le voy a pedir que... Demuestre... Que... Eh... Si J3... Es este conjunto... 0, 1, 2... Entonces... Vamos a ver... Vamos a ver... Y... Definamos... F... Que va de J3... J3... Y... G... Que también va de J3... A J3... Como sigue... Entonces... F de X es... X cuadrado... Más X... Más 1... Todo esto... Módulo 3... Y G de X... Es igual a... X más 2... Al cuadrado... Módulo 3... Entonces... Aquí la pregunta es... ¿Es F igual a G? Entonces... Y a lo mejor... Con el elaborado de la pregunta... Antes de ver... El teorema anterior... Hubiese sido... Un poco... Difícil saber... Qué teníamos que hacer exactamente... Entonces... Pero con el teorema anterior... Es bastante sencillo... Simplemente... ¿Cuáles son los dominios... De estas funciones? J3... Y J3... Es 0, 1 y 2... Entonces... Yo lo que tengo que verificar... Es que... F de X... Se igual a G de X... En cada uno de estos tres números... Eso sería todo... Entonces... Aquí... Incluso lo podemos hacer con una tabla... Para que... Sea... Agradable de ver... Entonces... Aquí vamos a poner... Los X... Aquí vamos a poner... F de X... Y... Solo que aquí... Voy a hacer una cosa... Vamos a ver... Voy a hacer esto más largo... Voy a poner aquí... F de X... Y aquí... F de X... Simplificado... Porque vamos a hacer una simplificación... Es el mismo valor de F de X... Solo que aquí voy a colocarlo como... Eh... De forma literal... Y aquí ya el resultado final... Y lo mismo con G... Voy a poner G de X... Y un G de X... Simplificado... Ok... Entonces ya vamos a entender... A qué me refiero con simplificado... Primero... Tomamos el 0... Estos son mis 3... X posibles... Entonces... F de X sería... 0 al cuadrado... Más 0... Más 1... Módulo 3... Entonces... Ahora... A esto me refiero con el simplificado... Ya haciendo el cálculo... Aquí nos queda 1... Módulo 3... 1... Módulo 3... Es exactamente igual a 1... Entonces... A esto es a lo que me refería... Y vamos a ir haciendo como los cálculos... Ahora... G de 0... Es 2 al cuadrado... Módulo 3... Ok... 2 al cuadrado es 4... 4 módulo 3... Nos da 1... ¿Por qué? Si dividimos 4 entre 3... ¿Cuál es el residuo? 1... ¿Verdad? Ok... Entonces aquí vemos que sí lo cumplen... Sí son iguales... Bien... Pasemos al siguiente... 1 al cuadrado... Más 1... Más 1... Módulo 3... Esto es F de 1... Ahora simplificado... Esto sería... 1 más 1 más 1... Es 3... 3 módulo 3... Es 0... ¿Verdad? Simplemente... 3 divide a 3... Por lo tanto no deja residuo... Ok... Ahora... Veamos aquí... G de 1... Sería entonces... 1 más 2... Al cuadrado... Módulo 3... 1 más 2 es 3... 3 al cuadrado es 9... Y 9... Módulo 3... Deja residuo 0... Porque la división es exacta... Entonces también... Se cumple... F de 1... 0... Es igual a... F de 0... Y... F de 1... Es igual a... F de 1... Ahora... 1 con 2... 2 al cuadrado... Más 2... Más 1... Módulo 3... Entonces aquí tendríamos... 4 y 2... 6 y 1... 7... 7... Módulo 3... Deja residuo 1... Al dividirlo por 3... Hacemos lo mismo acá... 2 más 2 al cuadrado... Módulo 3... 2 más 2 es 4... Cuadrado 16... 16... Divido por 3... Deja residuo 1... Módulo 3... Y también son iguales... Entonces luego de realizar toda la tabla... Nuestra conclusión es... Sí... F es igual a G... Ahí está... Un problema que parecía muy elaborado... Al final tenía una solución sencilla... Con una tablita se hacía bastante rápido... Y ahí está... ¿Ok? Entonces... Vamos a ver... Todo esto... Hemos platicado de funciones... Todo... Pero... Hasta recién ahorita... Creo que estamos empezando a ver... Unos ejemplos de funciones... Entonces... Sobre ejemplos de funciones... De funciones... Están todas las funciones que han visto hasta el momento... Función lineal... Cuadrática... Polinomial... Logaritmo... Exponencial... Racional... Y... No sé si me dejo alguna función... Valor absoluto... La... Mayor entero... La... La... O que aquí en el curso empezamos a llamar función... Piso... La función techo... En sí... Todos esos que han visto... Las funciones trigonométricas... Seno, coseno, tangente... Todas esas son funciones... Y se ajustan a estas definiciones... Eso por un lado... Ahora... Unos ejemplos más interesantes... Pueden ser los siguientes... Uno... La función identidad... Identidad... Sobre el conjunto X... Entonces... A esa función la vamos a denotar como... Y... Con subíndice X... Ese subíndice X es solo para diferenciarlas... Porque... Pueden haber diferentes funciones y identidades... Si cambiamos los conjuntos... Pero la identidad... Sobre X... La denotamos así... Es una función que tiene dominio X... Y tiene... Codominio X también... Entonces... Esta función... Eh... Lo que... Lo que realiza... O su acción sobre el conjunto... Es la siguiente... Toma un elemento X de aquí... Y... Devuelve un elemento X... Y ojo a esta anotación... Porque... Sobre todo... En matemática... ¿Verdad? Los de sistemas... Así no sabría decirle... Si en algún momento se utiliza esta anotación... Pero... Sobre todo en matemática... Esta anotación es bastante frecuente... Cuando hablamos de funciones... Entonces... Tenemos el nombre de la función... Dominio... Codominio... Y el efecto de la función... Aquí tomo un X... Y lo que me retorna es esto... Y pues... También presten atención... ¿Verdad? A los detalles... Que sería en este caso... Esta flecha... Se hace así... Continua... Y esta flecha... Antes de empezar... Tiene una línea aquí vertical... Entonces... Esa anotación es bastante estándar... Y... Siempre la van a estar bien... Ok... Entonces... Tenemos aquí... La identidad de X... Ok... Eso significa que... Cualquier cosa... En lo que yo evalúe... La función identidad... Simplemente tengo que... Retornarlo exactamente igual... Entonces... Si yo dijera... Por ejemplo... Sea... Phi sub ij... Supra K... De X... 1... Más X2... Más... Mejor así... La suma... Sobre... De N igual a 1... Hasta... Infinito de XN... Y esto pertenece a X... Ok... Ok... Entonces... Yo le pido... Que me diga... A qué es igual a esto... ¿Sí? Entonces... Aunque... Se entienda o no se entienda... Realmente lo que está aquí escrito... Lo que sabemos es... Que hace la función identidad... Toma algo... Y lo retorna exactamente igual... Entonces... Esto es... Aunque... No sepamos... Qué significado pueda tener... Esto es exactamente... Lo mismo que dimos de argumento... Lo más difícil va a ser copiarlo... Más allá de resolver el ejercicio... Pero ahí está... Entonces... Ese es un ejemplo de una función... Ok... ¿Qué otro ejemplo de función podemos tener? Hay un tema... Que pudimos haber estudiado en el curso... Con otra distribución de tiempo... Podemos haberlo estudiado sin problema... Que son las sucesiones... Igualmente se estudia un poco en cálculo 2... Las sucesiones... Sobre todo nociones de convergencia... Y luego... Pues estudia en otro tipo de área... Por ejemplo... En análisis matemático... Y pues bueno... ¿Qué sucede? Una sucesión... Y... Una sucesión... Es una función... De los enteros positivos... A cualquier conjunto X... En realidad... Ok... Entonces... Una sucesión... La voy a poner incluso... Una sucesión A... Es una función... De los enteros positivos... A... Un conjunto X... Entonces... Y... ¿Cómo es la... ¿Cómo es la situación aquí? Yo tengo mi función A... Que va de los enteros positivos... A un conjunto X... Y lo que hace es... Que me toma un entero N... Y me lo transforma en... A sub N... Donde A sub N... Es el término de la sucesión... Que ocupa la posición N... Y pues eso... Entonces... Por... Ilustrar... Si tenemos esta sucesión... Por ejemplo... Esta sucesión de números... Entonces tengo 1... Un medio... Un tercio... Un cuarto... Un quinto... Entonces esto puede... Llamarse una sucesión... Digámosle... B sub N... Donde B sub N... Donde B sub N... Está dado por... 1 sobre N... Entonces... Eso significa que este primero sería... B1... B2... B3... Y así... Entonces... Así se ve como sucesión... Ahora... Como función... Esto se ve de la siguiente forma... Sería... B de N... Igual a 1 sobre N... Y esto sería... B de 1... B de 2... B de 3... Y así... Entonces... ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Solamente cómo se escribe... Porque conceptualmente es la misma idea... Por eso... Decimos nosotros que una sucesión... Puede verse como una función también... Entonces... Ese es otro ejemplo... Ok... Y... Vamos a ver... Para ilustrar... Y con un último ejemplo... Porque de momento hemos tomado... Aquí una función... Que es una sucesión... Pero va de los enteros positivos a los reales... Ahora... ¿Qué tal una función... Un poco menos estándar? Entonces... Defina... Llamémosle... H... A una función... Que vaya... Del conjunto potencia... De un conjunto A... A los enteros... Positivos... Incluyendo el... Incluyendo el cero también... Ya son los positivos y el cero... Donde... A es... Este conjunto... A, B y C... Donde lo que vamos a hacer aquí... Es que... Si tomamos... Un elemento del conjunto potencia de A... Llamémosle... X... Pero una X... Así mayúscula... Porque es un conjunto... Entonces... A esta X... Le vamos a asignar... La cardinalidad de X... Ok... Ok... Entonces... Por ejemplo... El conjunto potencia de esto... Está dado por... Así recordamos un poquito... El conjunto potencia de A... El conjunto potencia de A... Estaría dado por... El vacío... El cingulete A... Cingulete B... Cingulete C... De ahí... El conjunto que tiene A, B... El que tiene A y A C... Y el que tiene A, B y A C... Y por último... Todo el conjunto A... Que tiene los tres elementos... Y ese es todo el conjunto potencia... Pueden corroborarlo... Ya que al tener A tres elementos... El conjunto potencia debe tener ocho... Y ocho... Entonces... En esta función... Estaríamos diciendo que... H de vacío... Por ejemplo... Es una notación permitida... Porque el dominio de... H... Son estos conjuntos... Entonces... H de vacío... Sería cero... Porque el vacío en este caso... No tiene elementos... Bueno... No siempre no tiene elementos... Pero en este caso... Y... Esta función me daría cero... Ok... Si yo pongo H del conjunto A... Por ejemplo... Entonces tendríamos... El conjunto A... Tiene tres elementos... De ahí... Si tomo H del cingulete A... Sería uno... Y si dijera... H evaluado en el conjunto... Que tiene A, B y A, C... Pues esto sería dos... ¿Verdad? Y así... Y esto seguiría siendo una función también... Entonces ya hay unos cuantos ejemplos... Un poco más elaborados... Que los que ya conocíamos... Ok... Entonces... Vamos a ver... Ahora... Hay una situación... Que es bastante común... Cuando uno trabaja con funciones... Y es que las funciones... A veces uno las puede definir... Utilizando palabras... Es decir... Puedo decirle... Esta función... Que es la que acabo de escribir en la 3... Puedo decirle... Que sea H la función... Que... A cada elemento... De conjunto potencia de A... Me devuelve su cardinalidad... Así he dicho en palabras... Entonces... Eso sería de esta manera... H... De... Un conjunto de X... Es la cardinalidad... De X... Ok... Y pues aquí no... No hay ningún problema... Se entiende... Representa en esencia lo mismo... Pero hay unas situaciones en que... Las... Eh... La forma de expresarlo en palabras... Conlleva a un error... Es decir... Conlleva a una contradicción... Entonces... Les muestro este caso... Esto se llamaría una función... Bueno... En sí... El término adecuado es... Funciones... Que no están bien definidas... Funciones... Lo voy a poner entre comillas... En realidad... Que no están... Bien definidas... Ok... Entonces lo pongo entre comillas... Las funciones... Porque si no están bien definidas... En este plano... No son funciones... Pero se les sigue diciendo... Funciones... Que no están bien definidas... Como por respeto... Por decirlo así... Como... Como diciendo... Eh... No quiero... Decir directamente... Que no sabes definir una función... Pero hay un problema... En cómo está redactado... Entonces... Eh... En ese tipo de... De casos... Se utiliza mejor... En lugar de decir... Que no es una función... Es más específico decir... Que la función no está bien definida... Porque... Porque... Directamente... Ataque el detalle... De que hay un... Un problema en su definición... Entonces... Es más que todo... Etiqueta... Por decirlo así... Etiqueta matemática... Pero... Definitivamente no es una función... Entonces... Por ejemplo... ¿Qué tal si yo digo... Eh... Considere... La función... F... Que va de R a R... Tal que... F de X... Es el número... Tal que... Perdón... Es el número real... Y... Tal que... X cuadrado... Más Y cuadrado... Es igual a 1... Ok... Entonces... En... En la lectura de corrido... No parece haber ningún problema... Simplemente estamos diciendo... F de X... Va a ser el número que cumple esto... ¿Cuál es el detalle? Que aquí hay dos... Razones... Por las cuales... Esta no es... No es función... Y entonces... Está mal definida... Es porque estamos utilizando... Una forma incorrecta... De definir la función... Entonces... Hay dos razones... La primera... Existen valores en el dominio... Para los cuales... No existe... F de X... Por ejemplo... Cualquier número mayor que 1... Si yo coloco aquí... Un número mayor que 1... Toda la suma... Va a ser mayor que 1... Así que... ¿Cómo vamos a lograr... Que sea igual... A 1? No va a ser posible... Entonces... Vamos a ver... Razones... De... Por qué... Está mal definida... La primera... Es lo que les dije... Existen valores... Para los que... Existen valores X... Para los que no existe... F de X... Esta es una afirmación... ¿Cómo la verificamos? Por ejemplo... Tome... X igual a 2... Entonces... Para X igual a 2... No existe... Se puede verificar... La otra razón... De por qué está mal definida... Es... Aún cuando existe... Un valor... Para... Y para X... Que sí... Que... O mejor dicho... Aún cuando sí... Existen valores de X... Para los cuales... Se puede encontrar un Y... Ese valor no es único... Entonces... La otra razón... Por la que está mal definido... Es... Existen... Valores X... Para los cuales... F de X... Tiene más de un valor... Por ejemplo... Por ejemplo... X igual a 1 medio... Bueno... De hecho... Ni siquiera... Con simplemente... X igual a... A 0... No basta... Si X igual a 0... Entonces... Y tendría que ser... 1... O puede ser... Menos 1... Entonces... F de X... Puede tomar cualquiera... De los dos valores... Y eso no está permitido... En una función... Cada X... Está relacionado... Con exactamente... Un Y... Entonces... La conclusión de aquí... Es que la función... Está mal definida... Porque hay un error... De concepto... En su definición... Básicamente... Ok... Otro ejemplo... De una función... Mal definida... Sería la siguiente... Y esta se nota... Un poquito menos... De hecho... Entonces... Sea... F... Que va de los racionales... Y que tenía una pregunta... Ok... Dígame... Nosotros... Podemos agarrar... Esa función... X cuadrado... Mg cuadrado... Igual a 1... Transformarla... En una función... De variable real... Graficarla... Y usar... La prueba... De la vertical... Para saber... Que no es una función... Correcto... Si... En ese caso... Es permitido hacerlo... Para... Para decir... Que no es una función... Si... Si estaría permitido... Ok... Si... Solamente... Que aquí... El interés... No era tanto... Probar que era... O no era una función... Sino... Eh... Decir... Por qué estaba mal definido... A lo mejor... Esa prueba... Se puede hacer... Para esta segunda parte... Donde les digo... Existen valores de X... Para los que la... Para los cuales... F de X... Tiene más de un valor... Ahí sí podrían decirlo... De la prueba de... La recta vertical... Pero... Eh... Normalmente... Eh... Cuando uno... Debe de ser formal... No suele utilizar una prueba gráfica... Porque están... Comúnmente mal... Mal vistas... Porque... Lo gráfico... No está... No forma parte de... De las... Los argumentos lógicos... Que vimos en la parte de lógica... Entonces... Cuando uno quiere ser formal... No da... Argumentos con... Gráfica o dibujo... Pero... En el... En el resto de... De casos... Si se puede... ¿Verdad? Entonces... Solamente es ese detalle... Que cuando uno... Intenta hacer... O cuando uno necesita ser... Demasiado formal... Evita... Que su justificación... Sea un dibujo... Pero... Eh... Es que es bastante subjetivo... De hecho... Porque... Todo está en cómo se utilizan las palabras... Porque yo he leído... Varios artículos... Bastante... Eh... Considerablemente avanzados... A... A la licenciatura... Y usualmente... Hay unas especies... Hay unos objetos... Que se llaman... Eh... Permítame... Se llaman... Se llaman... Se llaman diagramas... Entonces... Algunas veces... Simplemente dicen... Este diagrama... Cumple... O... Resolver este... Este diagrama es sencillo... Entonces... Prácticamente es... Un dibujo... Que están haciendo... Porque un diagrama... Tiene más o menos... Esta forma... Digamos... Tengo aquí... A... B... Y aquí hay una función... Para ir de A a B... Y luego... Aquí hay una función C... Perdón... Un conjunto C... Y existe una función... Para ir de... De A a C... Entonces... Dicen... Bueno... Y con esto... Por ciertas propiedades... Podemos construir... Una función H aquí... Y ya está... Entonces... Si hacen de cierta manera... Un esquema... Un dibujo... Pero... Eh... Como que hay que adaptarse... A las reglas... Prácticamente... Del juego... Entonces... Bueno... Ese es el comentario... Que quería hacer... Pero... Recayendo la pregunta... Si podría justificar... Que... Esto... No es una función... Con... Con la gráfica... Y la prueba de la recta vertical... Lo demás... Pues fue... Fueron comentarios extra... Ok... Entonces... En nuestro segundo ejemplo... Tenemos una función... De los racionales... A los enteros... Que esté definido... De la siguiente forma... Tal que... F de... Un racional... Que tiene la forma... M sobre N... Esto es igual a M... Para todos los enteros... M y N... Donde N es distinto de cero... Ok... Entonces... Lo de adentro... De la función F... Es un número racional... El... El denominador es distinto de cero... Entonces... Estamos diciendo que... Al expresarlo como una fracción... El numerador va a ser igual... Al resultado de la función... Entonces... Este es menos evidente... Que el anterior... Identificar dónde está... La mal definición... Entonces... Si quieren... Piénsenlo un minuto... Y si alguien ya lo sabe... Lo puede decir... Pero... Si quieren... Piénsenlo un minuto... En descifrar... Qué es lo que está mal aquí... ¿Qué es lo que está mal aquí... ¿Qué es lo que está mal aquí... No sé si... Quién dio con alguna idea... Que... Nos sirva para... Identificar... Por qué hay un problema... En la definición de esta función... Ok... Bueno... Entonces... Se los digo yo... No hay ningún problema... No es fácil de identificar la primera vez... Si nunca... Uno lo ha visto... Pero... Aquí está el detalle... Resulta que... Voy a ponerlo aquí... Razón... Por la que está mal definida... Vamos a ver... Déjenme ver cómo lo planteo... De la mejor forma posible... Es que no quiero solamente darle ejemplo... Aunque con el ejemplo se entiende... Pero vamos a ver... Hay expresiones... Diferentes... Para el mismo número... O para el mismo... Racional... Por ejemplo... Un medio... Uno lo puede escribir como... Dos cuartos... Lo puede escribir como... Tres sextos... Lo puede escribir como... Diez sobre veinte... Y todos van a ser la misma expresión... Y cuando yo evalúe cada uno de estos cuatro... Cuatro términos en F... ¿Cuáles van a ser los valores que me van a dar? Me van a dar... En el primer caso uno... Aquí... En el segundo dos... En el tercero tres... Y en este diez... O sea... Es la misma cantidad... Pero al evaluarlos en la función... O en la que estamos llamando función... Nos da valores diferentes... Eso significa que la función está mal definida... Está mal definida porque... Hay múltiples formas de cómo escribir un número racional de esta forma... Entonces aquí la razón por la que está mal definida... En términos de la definición... Y es que... Existen... Valores de X... Para los cuales F de X tiene más de un valor... O sea que sería la segunda... Exactamente igual... Solo que no es exactamente por la misma razón... En la parte de arriba era porque... Al resolver quedaba uno positivo y otro negativo... Aquí la razón es... Básicamente hay... Diferentes formas de expresar el mismo número racional... Entonces... Aquí... F de un medio... Es igual a uno... F de dos cuartos... Es igual a dos... F de tres sextos... Es igual a tres... Y... F de... Diez sobre veinte... Es igual a diez... Pero todos eran la misma cantidad... De hecho hay... Hay una cantidad infinita de... De expresiones distintas para el mismo racional... Así que... Para un solo valor de X... F tendría infinitas respuestas... De hecho... Puede ser cualquier número... Cualquier número entero... Para un solo valor de un número racional... Puede ser cualquier entero el valor de F... Entonces... Ahí es donde está la mal definición... Entonces... Como les digo... Este estaba más complejo de ver... Porque no siempre pensamos en eso como posibilidad... Pero... Existe... Cuando uno quiere definir una función en racionales... Tiene que asegurarse que... Que dependan lo menos posible de... La expresión en forma de fracción... Porque hay múltiples... Y... Bueno... Aquí no lo vamos a alcanzar a ver... Ocuparíamos como un mes más para verlo... Pero... Cuando uno trabaja con... Una generalización de las funciones... Que son las relaciones... Entonces... Cuando uno trabaja con relaciones... A veces uno puede definir... Relaciones llamadas relaciones de equivalencia... Esas relaciones de equivalencia... Lo que hacen es formar una partición en el conjunto... A este punto... Si debería de entenderse... ¿Verdad? Porque una partición ya la estudiamos... Entonces... Una relación de equivalencia... Genera una partición en el conjunto... Y cuando uno define una función... Sobre esa partición... Entonces... Puede utilizar cualquier elemento de... De la partición... Entonces... Eso sí está un poco más complicado de... De visualizar... Pero el caso es que... Cuando uno tiene varios representantes... Del mismo objeto... Puede existir la posibilidad... De que esté el mal definido... Por esta misma razón... Entonces... En este caso... Y... Las fracciones estas... Tenían múltiples representantes... Y en... Representantes del mismo número... Teníamos valores diferentes... No sé si alguien iba a hacer un comentario... O puede... Que se activó el micrófono... De casualidad... ¿Ok? Entonces... Vamos a ver... Lo mejor es que por hoy... Quedemos aquí... Mañana vamos a ver... Dos cositas... Vamos a ver... Las funciones... Actuando sobre conjuntos... Es decir... Vamos a ver... Que es la imagen de un conjunto... Y la imagen inversa de un conjunto... Y vamos a ver... Muy por encima... Las definiciones de función... Inyectiva y sobreyectiva... Ok... Entonces... Con lo de mañana... Terminaríamos el contenido... Y la... Entonces nos quedaríamos... De la siguiente forma... A ver... Mmm... Haríamos entonces... El último examen... El... Y... El 20... Les había comentado... ¿Verdad? A ver... Sí... El 20... Y... La nota estaría en... Y... Probablemente el sábado... El día siguiente... Y la reposición... La haríamos el lunes 23... Con nota... De la reposición... El 24... Claro... Porque ya... El 25... Sería el último día... Para subir notas... Entonces... Ya el 24... Revisarían... Que todo esté bien... La reposición y todo... Y el 25... Por si hubiese algún reclamo... Todavía lo tenemos disponible... Ok... Eh... Sí... Dígame... No se supone... Que el periodo termina el 20... Sí... Pero... Eh... Lo que pasa es que siempre... Lo hacen de esa manera... El periodo dice que termina el 20... Y luego entra el periodo de... Subida de calificaciones... Pero todavía podemos trabajar ahí... Lo... Porque ese periodo es el primer día... En teoría para revisión... Perdón... Para subida... El segundo para revisión... Y el tercero para rectificaciones... Pero... En la práctica... En todo el tiempo que llevo dando clases... Casi nunca se utilizan los tres días... Usualmente... Como máximo son dos... Uno para subida... Y el otro para rectificaciones... Entonces... Sí tenemos chance... Por eso no hay problema... Ok... Podríamos adelantar el examen del tercero... Solamente que... En sí quedaría menos tiempo... Pero... Podría adelantarse al 19... O al 18... No más de ahí... Porque... Estaría demasiado... Cerca el contenido... Pero... Si les parece... Puedo plantearlo como propuesta... En el... En el... En el chat... Pongo... Que sea el 18... 19 o 20... Y luego vemos la hora... Ok... Vamos a ver... Por cuestiones de tiempo... No... Tiempo hay de sobra... Tenemos una semana todavía... Entonces... Por cuestiones de tiempo... Todavía hay... Entonces la reposición... Siempre... Siempre ha quedado... Prácticamente cerca del último examen... Entonces eso sí no hay... No hay... Prácticamente para cambiarlo... No sé si hay alguna... Consulta adicional... Bien... Bien... Entonces lo que sí podría... A ver... Y... Ok... La diérmela subí... Gracias Héctor... Voy a subirla... Pensé que la había subido... Ok... Eh... Lo que sí podría... Considerar... La petición... Y... Una petición que me hicieron... Es que podría subir el... El porcentaje de la tarea un poco... Para bajarle de repente al último examen... Entonces eso sí lo podría hacer... Entonces no sé si eso les parece... Eh... Sí... Perfecto... Entonces... A ver... En sí el examen ya queda de 25... La tarea... Y toda la tarea de 15... Entonces... Si lo arreglo... Quedarían los dos en 20... Entonces así tienen un poco más... Perfecto... Entonces... Bien... Entonces... Vamos a dejarlo aquí por hoy... Mañana culminamos el contenido... Y... Y mañana entonces estaría también la... La tarea... Ya lista... Lee... Estos temas siempre están en el libro de Susana... ¿Verdad? Sí... En el capítulo 7... Son la sección 7.1 y... Y... Una parte de la 7.2... Vamos a ver... Ok... Listo... Listo entonces... Eh... Bien... Entonces... Que tengan feliz tarde... Hasta mañana... Gracias... Sí... Yo las clases las subo ahorita... Yo las clases las subo ahorita... Sí... Gracias... Gracias.